¡Ey! ¿Qué pasa, Bolivia? Estamos de nuevo en... Rrrrrrrrrrrrrrónen Y hoy... estamos con nuestro compañero El señor... ¡Hasted! ¡HC! ¡Hola! ¿Cómo estás, compañero? Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Estás imitando el sonido de una radio? Estoy haciendo el sonido de una bubucela ¿Es una bubucela? Pero eso es... ¿Cómo, cómo? Madre mía No, es el Eso es una radio, tío Bueno, eso no puede ser a pocha, se ve Sí, muy pocha, en fin Hoy, bonitas y bonitos Como sabéis, ayer acabemos Nuestro vídeo Yendo a salvar a la madre raíz Que era la mujer esa tan fea Que estaba en la iglesia Y al final la arranquemos de ahí Y la trajimos aquí a nuestro Búnker, por llamarlo de alguna manera Nuestra base, ¿vale? Y hoy teníamos que ir A buscar el laberinto Del fauno, el cual nos encontraremos Ajusted, en forma de cabra Saltando así, por la montaña Y bueno, así, esos son Bueno, que tenemos que ir a buscar un laberinto ¿Vale? En fin, hemos descubierto Que hay, por aquí, la gente Ya sabemos dónde está, la gente está para Mejorar las armas y armaduras Así que hoy nos haremos un Top, armitas Las vamos a chetar a tope Lo que podamos ¿Vale? Y saldremos fuera A buscar el laberinto Ya que dicen Que tenemos que mirar Al cielo Y buscar la luz Para saber dónde está el laberinto Así que saldremos a explorar Es lo que hay Es lo que hay Y saldremos a explorar Y a buscar ese de esto ¿Ves? Escucha, Hosted ¿Lo escuchas? ¿Lo escuchas? ¿Qué has hecho? Pues no, dale a la mesa Y no se escuche nada Porque no hay vasos como tú Mentira Esto no es la mesa Esto es El apoyabrazos Y la silla La mesa No, el apoyabrazos es así La mesa Es así ¿Y esto? ¿El qué? Esos son los seis pasos Que tienes en tu mesa Marrano A ver si A ver si limpian la mesa ¿Qué pasa? Vamos al Are you ready? Are me ready Vamos Vamos a ir al Tuneador Dale, dale Dale tú de mientras Porque como solo Se le puede dar Una vez A ver me toca Voy a hablar con la otra Hola bonito Cómo no A ver Ojo Voy a mejorar La escopetaca ¿Cómo se mejora? La escopetaca Eh, espacio, ¿no? Mejorar la escopeta Perfecto Pero si se puede mejorar A tope, ¿no? Esto Ah, pero espérate La he liado Bueno, cuando acabe Quiero mirar una cosita Yo creo que sí La he liado Porque yo le he subido el daño A 163 de daño ¿Sabes? O sea, en plan ¿Puedes mejorarlo varias veces? Claro Vaya Vaya Mejorando Va subiendo el daño Vaya Pues Voy Madre mía El coste que no se entera De nada Si todo se mejora con hierro La chatarra No lo sé A lo mejor Yo qué sé Para hacer combinaciones O craftear No sé No tengo ni idea Vale Vamos a buscar el laberinto El laberinto Del fauna A ver dónde lo lleva ¿Lo llevas tú? No sé Voy a echarle un vistazo A ver Al último punto de control Vale Y en la tierra Nos ponen la iglesia Acabamos en la iglesia ¿No? Con la madre tierra Vale Pero es que en el núcleo Nos ponen en el último punto de control ¿Eh? Y es la iglesia también Muy random, loco Pues yo qué sé Míralo tú Míralo tú si quieres también Échale un vistazo Viajares, ¿no? Sí Al último punto de control Si se das a tierra El último es la iglesia también Dale a la iglesia Dale a la iglesia Vámonos para la iglesia Ah, la iglesia Perfecto Viajando Dígame usted Kaku El coche es como si fuese Ojo ¿Ves? El coche El coche Aquí está El coche Pero si esto Ojo Vale Hasta que susto, macho Encuentra los cuadrantes del laberinto Están ahí los chungos ya, eh Punto de control Lo guardamos Vamos a sentarnos Tranquilamente Nuestro nuevo punto de control Y vamos a probar nuestras nuevas armas A ver qué tal Si pegaran o no pegan Yo voy a... ¿Dónde están los chungos? A ver, te los mato a todos Ahí, mira Ah, sí, mira Ostras, pero ese es raro, ¿no? ¡Ostras! ¡Olo, olo, olo! ¿Qué dices? ¡Ostras! Se lo he explicado, eh Se lo he explicado Han flipado, eh Se lo he explicado Tío, yo voy a dar muchas vueltas ahora Porque me gustaría saber Si hay mucho hierro por ahí, ¿sabes? ¿Qué? Tío, es que hay... Hablan y todo por ahí, ¿no? ¿Lo han visto, no? No lo sé La verdad, o sea... ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué es eso, tío? Hay una araña ahí, hay una araña, tío ¿Dónde? Ahí al fondo, hermano Se ve, eh... ¿Tú estás viendo esto? Que nos ha salido... Madre mía ¡Más hierro! ¡Bro! Yo solo estoy viendo una araña ahí, súper chunga, eh ¡Más hierro! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La madre que lo...! ¡¿Qué hace?! Tío, que me ha... Me ha tirado un hechizo aquí ¡Mira, mira, mira! ¿Qué dices? ¡Es como el gasbag, ¿no? Sí, pero... ¡Ostras! Ha evolucionado Ya te digo ¡Mira, cuidado! ¡Ostras! ¡Pero que le hemos quitado muy poco de vida, hermano! ¡Bro! ¡Ha llegado la hora! ¡Por ahí, qué! ¡Ha llegado la hora! ¡Del cazador! ¡Ya! ¡Ya! ¡Va! 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 ¡Ostras! ¡Ostras! Aquí ya la cosa va... ¡Madre! La cosa ya está... Esta que no está, eh Está complicadilla, ¿eh? No te voy a engañar ¿Vale? Voy a sacar la pistolita, ¿eh? La cosa se está complicando Pues yo disparo con la pistola y me he hecho un mojón de daño ¿No? Yo estoy guardando la munición de la escopeta para más adelante porque seguro que pasa algo, tocho Pues... Vale, hermano Aquí atrás hay un tomo de estos, creo Lo estás viendo ahí, ¿no? Sí, sí, sí No, lo da a los dos, ¿verdad? Eh, sí El tomo sí El tomo sí porque tal y como lo cojamos nos da... nos da el puntito a los dos Vale A ver, entonces Eh... ¿Sabes que me voy a subir, no? Bendición de la derecha La bendición... Exacto, tío Porque visto que hay aquí tiradores, loco Mejor prevenir, ¿sabes? Todos son... de rango y eso lo que hace es que nos... Aumenta... Nos aumenta el... la defensa al daño de lejos, así que... el daño de distancia, sí Mira ¡Ostras! He visto algo raro ahí, eh Me acaba de venir a escalofrío y no sabe... el que no me gusta eso, ya lo sabes Otro ¿Vale? Otro de esos, tío Buah, hermano Bueno, vamos a matar al... al que dispara Sí En plan rápido Voy a ir para allí Estoy yendo para allí, ya Mira, mira, mira de espalda ¿Vale? ¿Vale? Voy a poner ¡Oh! ¿Vale? Te ayudo Te estoy ayudando a ti Vale, perfecto ¡Oh! ¿Qué? ¿What? ¡Qué susto me ha pegado, tío! ¡Ostras! Tío ¿Qué pasa, hermano? Que hay un montón ¿Qué está pasando aquí? ¿Has pegado? ¡Toma, de graciao! ¡D graciao! ¡Bro, pero cuántos hay, loco! ¡Uh, uh, uh! ¡A por ellos! ¡A espada, eh! ¡A espada! ¡A por ellos! Se ve en tu vida, loco ¡Acuérdate, eh! ¡Toma, de graciao! ¡Sí! ¡Nice! ¡Nice! Estamos yendo en buen camino, entonces Supongo Yo, ¿sabes lo que mejor haría saco? Que me acabo de dar cuenta ¿El qué, bro? El arma de... ¿El cuerpo a cuerpo? De cuerpo a cuerpo Yo lo he hecho, lo tengo al tope Pero me pide ahora hierro forjado ¿Sabes? ¿Yerro forjado? Vaya Sí, 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 sí Un poco de locura, la verdad No te voy a engañar Hierro forjado Me voy a meter aquí Que parece ser que hay mucho hierro, eh Vamos, vamos, vamos Pero supongo que el hierro forjado Nos lo dará en... Habrá que craftearlo, ¿no? ¡Graciao! No, supongo que habrá que... A lo mejor es un... ¡Ostras! O sea, ¿eh? Habrá que craftearlo O directamente hay que... Pillarlo en otros sitios En otras zonas, quizás Necesito tu ayuda, eh Mira, el desgraciado Eso te ha pillado el hierro, el tío Hay aquí un pavo con una minigun, ¿eh? Ya, ya, voy pa' allí ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Buah, chaval! ¡Vama, desgraciado! ¡Vama, en toda la cara! ¡Me mata, me mata! ¡No! ¡Buah, se ve! ¿Qué? ¡Cuidado, eh! ¡Hostia, mal! ¡Uh! ¡Estamos fastidiados, loco! No, 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 no Lo cargamos Esta madre... Vaya poco Vamos, brother Estoy haciendo que gase todas las balas ¿Tú estás bien? Yo estoy muerto, aquí a tu lado ¡No, man! Cuidado, te pusé a uno Toma, desgraciado Buah, es que me han hecho... Me han pillado de tres o cuatro Aguanta, aguanta, eh Aguanta, aguanta Me queda tres cuartos de vida todavía Aguanta, aguanta Eh, ¿por qué he muerto? ¿De golpe? ¡Ole! Ya sé por qué has muerto, tío ¿Por qué te has quedado sin curas? Sí, porque me acabo de curar, claro Al quedarme sin de esto no te puedo levantar Vaya Buah No te preocupes Bueno, me quedo aquí parado No, te espero, te espero Pero no, no, si me tienes que ir a vivir en piedra, ¿no? ¿Cómo va esto? ¡Hostia, sí es verdad! Voy pa' allí Vale, madre de Dios Me ha salvado la vida Así que... ¡Vámonos! ¡Vámonos, hermano! Ostras, es que cargará todos otra vez y tal ¡Cuidado! Vámonos, pero rápido Vamos en full A saco Es un buen viaje, eh Porque... Toma, te hay que dar a chatar Vamos, listo Píllalo, píllalo Pero bueno, antes lo bueno Es que hemos ido por la izquierda, José Ahora simplemente hay que ir recto ¿No? ¿Recto, seguro? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que llegamos igualmente, eh Yo voy directo, eh Yo no me paro, eh Yo sigo, te sigo Yo he visto recto Que si te fijas, yo creo que podemos llegar allí a esa zona también Vale Y ya está, tú Probamos, tío A ver A ver el tío que hay Ya verá, ya verá, ya verá Es que no se lo espera ¡Puta, saló! ¡Ah! Toma Esta sujeta, desgraciado Munición de pistola Cógela si quieres Que tú te estás disparando Gracias Mira, ¿ves? Sí, 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 tal cual Llegamos ahí a la misma zona, así que ¡Ostras! ¡Otro minigun! ¡Otro minigun! ¡Otro minigun, tío! ¡Ostras! ¡No se ha visto! Vale El de la minigun, ¿no? Verás tú Hay que... Voy a ponerme la escopeta ya, eh Está a la vuelta por aquí Le rodeo por derecha, eh Lo veo por aquí Está aquí al lado, mira Yo por el otro lado ¿Está aquí, está aquí? Pero no puedo dar la vuelta Vale, cuidado, eh Madre, madre Recargo ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras! ¡Me curo, eh! Toma, desgraciado Toma, desgraciado Toma, desgraciado Toma, desgraciado ¡Toma! ¡Toma! Toma, pía cristal Te la ha ganado Así es como se hacen las cosas Y las chatarras también me las... ¡Ostras, chaval! Os he llevado todo el día haciao ¡Ostras, chaval! Madre mía, pues yo pillo esta Creo que ahora no sé si hay que ir ya por... ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Desgraciado aquí que me ha disparado Vale, aquí es donde me muero antes yo, ¿no? Sí, donde casi muero yo ahora Que mira la vida que me hay ¡Ostras! O no lo sé, la verdad Eso es... No, ahí es una... Pensaba que era una puerta y es una torcha, ¿sabes? A ver... Yo estoy mirando el mapa, ¿ah? Esto es una sala, así que aquí no hay nada Vale A ver... ¡Ostras! ¿Qué? Un susto me ha pegado, nada, nada Todo bien, todo bien Madre mía Voy a investigar una cosa, espera, ¿eh? Vale, yo estoy abajo, ¿eh? No, no, sí, bueno Realmente es por ahí Ah, no, no, pues no se puede salir por ahí, ¿eh? ¿No se puede ir recto? No, por huevos es por aquí Vale O donde te ha matado antes es el minigun Que es aquí Vale ¡Uh! Cuántas cosas aquí Voy, ¿eh? Estoy al lado tuyo, hermano Voy un poco más lento, pero voy Te lo explico, te lo explico Vale ¿Minigun? No, ¿no? No, ya no hay Vale Ya no hay porque lo he matado yo antes Nice Perfecto Por huevos sí que hay que ir por aquí Sí Buah Se viene el pasillito de la muerte Se viene Vale Y de hecho estoy viendo una piedra en el mapa Ah, esa, esa, esa ¡Ojo! Vale, se ve ¡Uh! Espérate, espérate ¿Descansamos el punto de control? Sí, sí, así guardamos el punto también Sí, porque si no Mal Vale, yo creo que lo tenemos, ¿eh? Creo que estamos ya aquí con él, esto Esto tiene pinta de ser por aquí, ¿eh? Vale, vamos a descansar Vamos A darles Pal pelo Vamos a darle caña Vamos allá Vamos a darles mandaña Esto tiene pinta de ser algo chulo ¿Hay que saltar? Espérate, espérate Ah, no, hay que darle la E aquí, ¿sabes? Ya iba a saltar Ostras Vale, vale Dale, dale la E Lenguaje Arbric Arbric Vale, sí, sí, pues muy bien Arborícola Ponía, ¿no? Ah, pero es que no hace nada más, ¿eh? Incomprensible ¿Hay que pegarle? No Vale ¿Y si salto? No hace nada Esperando a todos los jugadores Vente, vente para aquí a ver Voy ¿Qué modo? No entiendo nada Esperando a todos los jugadores Ah, pero si la punta sale de color verde Esto es aliado, tú Mira Pero ¿Pero? Hay que Eh, es que No, no puedes saltar, ¿no? Pero si estamos los dos Si no entiendo nada No se entiende ¿Sí? Vale Y yo creo que deberíamos explorar Porque si tú le das aquí No hace nada, tío Bueno, yo no le voy a dar otra vez Porque ya sabes lo que me ha pasado Me ha bugueado Así que no No voy a darle Por si acaso Vale, entonces Como no podemos ir por aquí Eso está cerrado Vamos por aquí adelante, tú A ver qué encontramos, loco Sí, porque ahí está cerrado Sí Vamos para aquí adelante, tú ¡Vámonos, atomos! Por aquí no hemos venido, eh Ojo, cuidado ¡Ojo! Van aquí ¡Paa! Toma Chatarra pa' mí ¿Vale? Uh, te he dejado fino, eh Te he dejado fino, eh ¿A dónde vamos? Por aquí se puede pasar o no A ver No lo sé No, no tiene pinta Está todo cerrado Uh, ojo Y si hackeamos el juego ¡Ojo! Por aquí ¡Ojo! ¿Te puedo saltar? Ah, sí Sí Vale, sebrete Tenemos aquí personajes Un tanto ¡Un tanto! Hay mucha, mucha peña, eh Dios, me están disparando desde arriba, tío ¿Qué dices? Yo voy contigo, bro Bro Me está saliendo gente En todos lados, tío Voy a headshot Voy a headshot Me estoy marcando Vale, vale, vale Sigue para adelante, bro ¿Por aquí? Sí, sí, por ahí mismo, loco No sé, tío Vamos para adelante a ver qué hay ¿Sabes? Me voy a tirar una poción Porque estoy un poco fastidiado, eh Uh, cerrado ¡Ojo! Acabo de ver algo ahí abajo, eh ¿Se ve? Bam, bam Boom Acabo de ver algo ahí abajo, loco ¡Ojo! ¿Ves la luna luz que brilla, no? Sí Vamos para allí, tú Vámonos para allí, hermano Interesante Voy a curarme a full Porque si no, tío ¡Ah, qué cagón! Se ha curado a full Nacho, es que... Ojo, ojo Pero si no hemos venido por aquí No, por aquí no hemos venido, loco No hemos saltado nada aquí, eh Mira, voy a mirar a ver si se va algún coche No Yo no veo nada Vale, pues... Nothing Lo voy a usar, eh Vamos a usarlo Tranquilamente Sí Aquí no hemos venido, tío No, aquí no Aquí no hemos venido Aquí no hemos venido Y esto parece una calle En línea recta Entrando en el jardín de las cenizas ¿Cómo? El jardín de las cenizas Uh, en los jardines siempre hay laberintos Vamos allí Ojo ¡Ojo! Uy, la neblina, eso no me gusta Eso es boss Eso es boss Eso es boss, loco, eh Eso es boss 100% 100% ¡Ostras! Uy, he pegado en el truco, bro ¿Eh? Vámonos, sí Tío, me he equivocado, tío ¿Qué? No Me llevo el del sniper, no el... Venga No sé Me cago en todo Bueno, pues hazte si quieres Y te reaparezco aquí, tú Me cago en todo Madre mía, se ve Me cago... Al final voy a tener que borrarlo solamente Para que no me toque los huevos A ver Porque ya me ha pasado dos veces Unirse a la parada Ahora sí que tengo a la enfermera Ahora sí, la enfermera A la gilis A la gilis Vámonos, tú Vale, hermano, pues... Ojo, cuidado, eh No sé si esto tiene que ver algo con lo del laberinto Pero es un boss y hay que hacerlo, tío Tío, lo malo es que ahora me está cargando la ulti Joder Buah No pasa nada, bro Confío en nosotros, hermano ¿Estás listo? Gas Esto es una gasionera que ha explotado, eh Are you ready? Are you ready? Vaya agujeraco que hay ahí Sí Pues... Tres, dos, uno Para adentro Ahí está Vámonos para adentro ¿Estás acá afuera? Ah, no Estoy entrando ¿Vale? Vale, a ver, a ver ¿Qué pasa? Nooo ¿Qué es eso, Wyvern, tú? No sé, pero acabo de sacar una fotaco ¿Sabes? Del pedazo de bicho, tú Menudo Wyvern Ya tengo miniatura Y otra Se ve Estoy sacando miniaturas Tío Ojo, 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 ojo Se ve Se ve Bueno, vamos a acercarnos Vamos a acercarnos a él Vamos a acercarnos, dice Claro, claro Hay que... Vamos a reventarlo Tiene que tirar... Eh, dale al corazón Punto débil Al corazón Que me acaba de desecharrar el desgraciado Ojo Me acaba de desecharrar ¿Qué estás poniendo cosas, gente? No me deja curarme con vendas, tú ¡Oh! Me está matando, me está matando Se ve Madre mía Se ve Madre mía Buah, esto... Esto está complicado, eh No te voy a engañar Madre de Dios Eh... Efe, dime Yo no sé si nos vamos a llegar a pasar esto, eh Hombre, espero que sí, bro Por nuestro bien ¡Oh! Me estoy quemando Se ve Madre mía, bro No, es que como te quemes la has liado, eh Ardiendo por dos Ardiendo por dos, además Me voy a curar, tú Dios santo, chaval Dios santo, loco Vale Me está ponciendo a mí Dime, bro Que estás jodido la cosa, eh Y que si está fastidada, dice La madre que me parió Madre mía Deja munición también Sino a mí también Alza el vuelo, cuidado Alza el vuelo Ya veo, ya ¡Oh! Dios mío ¡Oh! Buah, a Hostet Se lo va a cepillar en breves ¡No! ¡Cuidado! Cuidado Otra vez Pero si me he tapado, tío Me revienta Me revienta, hermano Me revienta ¿Qué haces? ¡Un médico! ¡Ha matado una una! ¡Un médico dijo, a Hostet! ¡Estoy muerto! ¡Madre que lo parió! ¡Ha matado una, Seve! ¡Woooh! ¡Cuidado! Hay que correr, 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 hay que correr mucho Hay que correr mucho ¡Cuidado, que va pa' ti! Necesito que me reanimes Lo voy a intentar, pero es que me siguen como echando pichos, ¿sabes? No, no, si ya veo ya ¡Madre! ¡Me ha echado, eh! ¡Hecho te ha dado, eh! ¡Buah! ¡Loco, loco! Como muere ahora, estoy fastidiado, eh ¡Oh, oh! ¡Ostras! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que lo tengo en los pies ¡Hola! ¡No me lo creo! ¡Me ha empalado, loco! ¿Qué haces? ¡Oh, se muerta! Esto es lo que he estado haciendo yo Vale ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cuidado! ¡Lo tienes, lo tienes, lo tienes! ¡No, no, no! Estás muy... ¿Cómo vas de vida? Mal Mal, fatal No puedes, no puedes Confío en ti, hermano Pues... No sé yo qué decirte Porque la munición me iba a quedar un poco mal ¡Pues es que es muy complicado esto, eh! Ya está ¡Lo tengo! ¡Venga! ¡Esto! ¡Ve ir izquierda al fondo! ¡Al fondo! ¡Vale! ¡Yo te sigo, vale! ¡Ve ir para ir al fondo del todo! ¡Vale! ¡Me está focoseando a mí! ¡Cuidado aquí, cabrón! Dale, tazo, focus a ti Me acerco un poco Puedo esquivar Y puedo seguir pegando, ¿vale? Así que nice Lanza llamas Me acaba de quemar No sé ni cómo, la verdad No te voy a engañar Vale Vale Vale, cuando hace eso Es cuando pone a los bichos, ¿vale? Vale, va volando Pues huele porque le voy a reventar todo el morro Mal desgraciado Estoy tirando por el ojete Dale, dale, dale Revento, se va a poner el ojete ¡Vale, vale! Ahora entiendo Si está encima de cualquier Mancha esta de aceite Claro, la mancha la quema Me acaba de dar De una manera estratosférica, ¿eh? Literal Vale Hola, desgraciado Estoy curándome, bro Pues corre Te aconsejo que corras Sí, no, lo sé Voy, voy, voy Vale Vale Voy a meter una poti Me voy a acercar a él un poco Voy a volver al mismo sitio antes De acuerdo, hermano Me estoy curando Me estoy echando una poción de espada Ya me está mirando, ¿eh? Ya me está mirando, ¿eh? Eso no sé cómo me ha dado, la verdad ¡No puede ser, tío! Buah, tío Está tumbado ya, bro Está tumbado ya Voy a ir a por ti, ¿eh? Vente, bro Aguanta, aguanta Perdón por el chill, hermano Aguanta Aguanta Que te ven, dragón Vale, está de lanzallapa ¿Me puede reanimar? Detrás tienes uno Oh, oh Se está levantando Así que bien Aguanta, cobarde No pasa nada La próxima sí La próxima sí Pero ¿cómo dispara tan rápido eso? No sé, pero me la ha esquivado Que viene, que viene Que viene, que viene Me voy para la izquierda Vale Vale Tío, 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 tío Tío, tío Va para allí Va para allí Voy, ¿eh? Vale Vale, media vida ¿Qué dices, tío? Me quema Metido cosas de estas raras Me curo Vale 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 Lo tenemos, severete Podemos Bueno, sin munición Eso no me ha dado Porque no sé, la verdad Vale ¿Qué, tío? Pero venga ya, hombre Oh, oh ¿Cómo estás? Pues Chungo Eso no sé por qué me ha dado La verdad Vale Vale Me curo No me lo creo, tío Justo curándome, hermano Hacer área ese Guarro No da tiempo A levantarme, ¿eh? O sea que Él está ahí Disparando fuego Se queda otro pilar Hostia, se está levantando El desgraciado No pasa nada Está vivo Bueno Vamos, bro La madre que lo parió ¿Ves? Ese área de mierda, tío Ese área, tío ¿Qué hace, macho? Vaya Paso por delante Paso, paso, paso Me tomo una poción Me voy a acercar por detrás suyo, ¿vale? Ok Me focus Me focus Me focus Me focus Wow ¡No! Cuidado A ver No tengo esta mina, bro Cuando Cuando le bajamos mucho la vida así Se pone Se pone farruco Sí Se pone tontorrono el tío, ¿eh? Vale A por él, a por él Cuidado que hace la mierda esa hora ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, oh! Lo tenemos, bro ¡No, no se ve! ¡Me ha dado! Recuperando esta mina Estoy en el pilar ¡No! Me ha dado Me persiguen dos, ¿sabes? Me curo No puede ser que me haya dado eso, tío ¿En serio? Vale Vale Estoy sin vida, ¿eh? ¡Se levanta, se levanta! ¡Vamos, se ve! Estoy sin vida, tío Estoy sin vida ¡Se venete! ¡Se venete! ¡Se venete! ¡Se venete! ¡Se venete! ¡Uuuh! Perdón, bro Tenemos el corazón, bro ¡Bro! El corazón que necesitábamos, tío ¡Bro! Era el maldito corazón que necesitábamos Después de dos horas Intentando matar al maldito dragón de los huevos ¡Dios santo! Está como cinco minutos intentando sobrevivir sin vida, tío Espérate que voy a morir ahora, ¿sabes? Espérate que me estoy quemando ¡Maldita! ¡Me he mareado y todo, bro! ¡Me he mareado y todo, bro! Tío, tengo puesto Tengo puesto No sé qué tengo puesto El teclado Con este juego ¿Vale? Que depende de lo que pase en el juego Le pasa el teclado ¿Vale? Por ejemplo Si me quemo ¿Sí? Es una paranoia ¿Vale? Pero, mira Yo ahora mismo Mira, te lo voy a enseñar así con el móvil ¿Vale? A ver si puedo ¿Vale? Mira Madre mía, bro Es una paranoia muy rara ¿Vale? Madre mía, bro Si yo me... Bueno, da igual No voy a enseñar en el móvil Porque es tontería raro Si yo El teclado Se me pone En este juego Todo blanco ¿Vale? Vale Si te cibro daño Me hace el teclado así en rojo Pum Un golpe solo Pum, ¿sabes? En rojo Vale, sí Como que es interactivo con el juego ¿Vale? Sí, y si me quemo Se pone así como dando vueltas así todo rojo Tío, como si me estuvieras que... Madre mía Tío, que pasada Qué guapo, lo otro Ya te digo Bro O sea Me he mareado y todo De pillar Me he mareado y todo No te temo este hermano Es que la gente no sabe el rato que llevamos aquí Llevamos como una hora y media Intentando matarse a vos Más, más Más Hazme caso que más O sea, llevamos como 7-8 tries bien buenos, eh Mínimo Mínimo, ¿sabes? Madre que lo parió Vámonos de aquí Mínimo No quiero nivelarlo, tío Ahora es cuando No quiero nivelar esta zona ya, tío No quiero nivelar esta zona ya, tío En serio Hemos empezado cosas de las 2 a grabar Son las 4 y cuarto Dios santo, chaval ¿Sabes? O sea que... Dios santo Telita Telita, tú Mira, yo descanso aquí y yo lo tengo, eh Esto... Yo descanso aquí, bro Y ya estoy, eh Te lo digo, eh Es que... Vámonos a casa, ¿no? Vámonos a casa, tío Vámonos a casa, tío Vámonos a base, bro Ya no puede ser más esto Porque ya es un sufrimiento Ya es un sufrimiento Si hubiéramos sido 3 Era rápido Otra cosa Otro gallo cantaría Pero en 2 Ha costado Ha costado La cosa es que ha costado Hasta que no le hemos pillado más o menos el rollo ¿Sabes? Ya te digo Ha costado Ha costado En fin Yo, hoste Amigo mío de mis camiones Hombre, si te soy sincero Yo Yo Lo voy a dejar por aquí, hermano Porque Porque ya es, es, es Vamos, increíble Lo que llevamos aquí sufriendo Para matar ese pedazo de dragón Así que, gente Necesitamos un like Pero un like enorme A esos cientos mil millones de like ¿Vale? Exacto Bueno, me fliparon, lógicamente Pero muchos likes ¿Vale? Porque necesitamos ese apoyo Porque le hemos dado mucha caña Aquí dos horas Para matar a ese dragón De los huevos Así que nada, familia Muchas gracias por ver el vídeo Por estar aquí Ya sabéis, si os ha gustado Y queréis más ¿Máis? ¿Queréis más? ¿Queréis más? Ahora sí, lo he dicho bien Ya sabéis Dejad ahí un buen like Un comentario bonito Y suscribíos si no estáis Un beso enorme Y hasta la próxima Bye, bye Adiós